Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Prindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima aunque te duele ya no es pa' vos Bandita, terminaste dolita Por una muera escondita Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel Empúscate bien, no voy a responder Yo te conecto y voy con él Pero si algún día que te voy a ver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resulta este ser tramposa Yo no cargo más en tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resulta este ser tramposa Yo no cargo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Brindo por las lágrimas La lágrima de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero me último lágrima Aunque te duele Eso no es pa' vos This is the big one Quarantina en la casa otra vez Otra vez Otra vez Baby Girls over Tini, tini, tini Ay